amigos mire no compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo personal y en esta ocasión continuamos con hitman 3 y miran un borracho usa vamos a a despertarlo borracho arriba a modo vale 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 a ver una cosa una cosita importante es que nos acabamos de cargar a uno de los enemigos vale vamos por el siguiente vamos a ver qué tan fácil que está complicado es para nosotros llegar allá este esta parte me me parece conocida no sé por qué tiro tirú toc toc quién es soy yo como oye pero yo me dijo pero me voy y por aquí que no puedo pasar tu nombre no está en la lista creo que dijo jajaja tu nombre pero no siquiera me dejó su nombre tirú hola hola qué vale creo que tenemos que ocupar el plan b no no el plan b es inspeccionar el túnel que encontramos por aquí y ver a dónde nos llevan a ver son las restringidas uy en peligro hay hostil hay hostil a ver vaya en peligro es que es el problema o sea pues una restringida o es estamos en peligro sabes que es mejor el problema es que estamos en peligro es por la ropa que llevamos darle lector de tarjetas perfecto me gustaría que hubiera una forma para hacer que te olviden de para dejarte que te persiguen sin cambiarte la tuena sabes como de mira si por tanto tiempo no es nada ningún tipo de crimen puedes puedes hacer esto sabes tipo algo así vale a ver así que aquí están comiendo estos dos vale y aquí también esos dos están comiendo pero su muerte vale ocultar objeto no los que hacer yo para ocultar objetos voy hoy de tal si por qué sí porque si no después hay mucha gente aquí me están buscando que quien sabe por qué que no sé cuánto que él no sé qué que está buena en tanga y no a ver agarramos esto agarramos esto las tijeras su ropa es que tío sigo sigo en peligro por más que yo quiera que no pruebas son las pruebas que destruimos también equipo de un meter los cadáveres para aquí estamos estamos en peligro pero no estamos en una restringida que básicamente lo mismo sabes un poco igual o sea es como de que prefieres estar en peligro o estemos una restringida bueno que es lo mismo a ver agarramos esto con su ropa amigo este no viene perfecta mira esto no sé qué era pero creo que era x persona y vale con esta no soy persona persona quién sabe de qué vale guardamos uno más perfectico a la camita mira vamos a dejar agarramos esto perfecto usar su ropa tampoco aquí va su arma es así a ver su ropa hay soldados pero es que aquí sí puedo llevar esta arma sabes mira todo deja con este de la televisión que sea que les gusta la televisión vale estamos es también vale es que de alguna u otra forma estamos en peligro siempre sabes aquí que el grifo que esto que no sé qué que no sé cuánto vale guardemos a ver objetivo no estamos estamos aquí si salimos por esta puerta y nos vamos por acá tenemos el objetivo este me hace que es que salimos por aquí vale hoy momento a ver esto pone me lleva de santino quiero este lugar no ¡Uy! No, 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 no Es que aquí Ay, ¿cómo lo hacemos? ¿Se dan cuenta? Lo que les decía Vale, un momento Vale, gente, ya volví Parece que algo me pasó Parece que me encontraron aquí A ver Estábamos en el Aquí, vamos para acá Creo que me encontraron Y supieron que estaba ahí y me mataron Básicamente, vale Ok, estábamos aquí Perfecto Vale, 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 vale Así que este va a venir aquí Podemos cargarnos a este y los demás Busquen que se den cuenta Sí, 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 sí Vale, aventamos por aquí Perfecto A ver Tenemos aquí a uno Y a otro vigilando Vale, podemos ir ¡Uy! Granada cegadora Podemos ocupar aquí Son muchos también Ocupo una granada cegadora Una cegadora y este Vale, pero también Es que ve a saber si te lo... No, 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 no Tío, 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 tío No me digas en serio Que me acaban de ver Vale Si va a ser así Que valga la pena Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cobran, cobran, 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 cobran! Vale, vale, vale ¡Vámonos! ¿Por aquí o sí? ¿Saltamos? No, 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 aquí no Recargamos Perfecto Por aquí, a ver Vale Estamos yendo a perseguir Ya no me extrañes Vale ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Y uno por acá Estuve llenando de tan... Tijeras Tijeras, tijeras, tijeras Tijeras, tijeras 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 Un momento, momento, momento Tijeras Escopeta Vale Escopeta Vale Clic mano Está aquí el otro Vamos Vale Vale Uno más Vale Vale, 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 vale A ver, gente, a ver, gente Vamos a... Es que ya, mira Le percibí Me ha dado un poco igual también Por todo lo que ya Por lo que ya hemos pasado Entonces Nos voy a poner también la ropa de... Perseguido En peligro Perseguido No lo mismo Perseguido que en peligro Vale, a ver A ver, a ver, a ver Se fue Se fue Este A ver, aquí queda donde me lleva esto Un momento Antes de irme Quiero Revisar toda la zona A ver si encontramos algo importante Mira, ejemplo, esto Perfecto Perfecto Pesticida Bueno Activar juguete De juguete No Uy, un momento Otra vez, no Otra vez, no Otra vez, no Otra vez Otra vez Otra vez En peligro Joder, macho No te digo Agarramos esto Ahora sí Ahora sí Perseguido 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 Vale Vale, vale Vale, vale Esto Que Agarramos esto Perfecto Y que más hay por aquí La silla No Vale Agarramos esto Agarramos también esto La cegadora Uy, yo y papá Otra vez Les encanta morir ¿O de qué va? Sí Seguro En peligro En peligro En peligro Vamos Agarramos esto Usar ropa De este Guardian La agarramos Es que ya lo hizo Mira Ya da igual Vale Agarramos aquí este Vale, a ver Y aquí Nada más, ¿verdad? Uy Bueno No sé que era una persona Vale, vale, vale A ver Si saltamos aquí Justamente mi objetivo Está acá arriba Supuestamente No tiene mucho sentido Si nos damos Por aquí Nuevamente A ver Mi objetivo Está aquí En el nivel 2 Si yo estoy aquí afuera Tengo que Tengo que subir escaleras Nada Aquí estoy Volviendo Al punto Donde vine Donde llegué Yo No Uy A ver Aquí es ¿No? También Mira Porque está acá afuera Ah, no Este es otro Este es otro Ok, ok Aquí Aquí podemos Hacer lo siguiente ¿Quién me reconoce? Me reconoce El que está aquí ¿No? Vale Ocultémonos Vale Perfecto 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 Muevete 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 Vale Apagar Caja A ver Momento Aquí es Aquí está Este Me quiere Este es el otro A ver A ver A ver A ver A ver Momento Perfecto Vale Tranquilos Como el agua ¿No? Nadie supe Que fui yo Pero seguimos En peligro A Franco Ni siquiera Lo vimos No sabíamos Dónde estaba Me dimos Un francazo Y pum Murió Vale A ver Ahora Nos queda Una más ¿Vale? Ya este está Y este está A las afueras Ok Tengo que Tengo que Subir nuevamente ¿No? A ver Cómo salimos Allá arriba Nuevamente A ver Nos llevamos Una escopeta ¿Me la llevé? Se me la llevé Se me la llevé Vale Aquí Revisemos Que nos podemos Llevar también Nos puede ser Utilidad también Esto Aquí Nada ¿Verdad? Aquí Nada de nada Vale Esto puede servir Ladrillo No sé para qué Pero para algo Va a servir Ladrillo No es ladrillo O sea Es un ladrillo Pero no es Uy Saltamos Seguro Seguro ¿Es en serio? Hijo de puto En peligro Estamos en peligro Siempre En peligro Siempre ¿No puede Matar en su ropa? En peligro Estamos en En peligro Siempre Agarramos Agarramos Esto Perfecto Y guardamos Vamos a guardar Aquí Vale Batería Batería De coche Para algo De servir Supongo yo ¿No? Camuflajearse Uy Aquí más gente Camuflajearse Demasiado Demasiado Suspechoso Vale 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 Uy Acá viene Una Una de seguridad Mira La Interpol Viene La Interpol Viene Estamos en peligro Por un acto del mundo También es importante Eso Vale Perforar Eso No me interesa Nada de esto A ver Salimos Uy 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 Pero esto Si me interesa Con tigras Como me gusta A mi Ni modo Bro Ahí te quedas Comiendo un poquito ¿No? Vale 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 Aquí Uy Aquí podemos dejar el cuerpo Aquí podemos dejar el cuerpo Al menos Contar el cuerpo Saltar Saltar No Llevanos el cuerpo Aquí al fondo Aquí al fondo Aquí al fondo Nos dejamos aquí Escondidito También estoy un poco perdido Estoy un poco perdido Aquí Vale 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 Aunque Esto me puede llevar A algún lado Vale Uy Tarjeta aquí Vale Perfecto Y esto Y esto ¿Dónde me lleva? Me lleva Uy Papaya de celaya Sus amigos Vuelan Vale Nos dejamos esto 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 Y esto Y esto Vale Una ayuda ¿No? Una ayuda Escopeta en mano Y la otra No Perfecto A ver ¿Dónde estamos? Y este Estamos en el nivel Nivel que Vale Vale Tengo que Salir de aquí Abrir puerta secreta Puerta secreta Uy Uy Vale Es una restringida Activar sistema de sonido Lo podemos activar ¿No? Y aquí salimos A la intemperie Vale Vale A ver Vamos a Vamos a activarlo Por las risas Ah Pero son dos Mira Viene una Viene 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 Vente Apucho Vente 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 Para allá Vale Tu ropita Ah Perfecto Vale Vente Apaga Vente 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 Si sales aquí Aquí te quedas Busca Se está investigando La zona Uy Escucho algo ¿Estás seguro? Estás seguro Papi Vale Es que Tenía un poco De sospechas ¿No? Entonces Si tienes Sospechas Pues Te iré Apagamos Buscando 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 Cierra Perfecto Aquí Envenenar Cocaine No Esto no Solo cuando sea Importante O realmente Necesario A ver Aquí La puertica Este El otro Vale Estamos Uy Oh my friend Guardamos aquí ¿No? Perfecto Perfecto El que sea Me puede descubrir Vale A ver Estamos fuera Ahora Tenemos que irnos Todo al fondo Todo al fondo Y encontramos A nuestro Uy Último objetivo Voy a dejar Esto Vale 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 My friend ¿En serio? Me dicen Seguir esto Vale Carta de amor Dice Perfecto No hay nadie Por aquí ¿Verdad? Adiós Uy Señorita Activo el jacuzzi No queremos el jacuzzi Pero si queremos A la dama Uy Uy En serio Hasta ya Me puede reconocer Vale ¿Por qué estás Estás bien? Ay 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 Vale 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 A ver A ver A ver ¿Dónde está? Uy Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vale 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 Rico Delgado Head of the Delgado Drug Club Mmhm 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 Vale Tengo una idea Hey Hey Keep up the good work Keep up the good work Vale Vale Él está aquí No Uy Uf 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 Vale Vale Uf 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 Wie Uf cabina para acá. Interesante. ¿Me metemos al baño? Perfecto, en el baño. Aquí. Aquí. Nos podemos no sé, aquí no, tío. Los van a descubrir. Es el problema. Vale, 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 a ver. ¿Qué es esto? No puedes camuflajearte. Ok, se quiere hacer más tatuajes, no lo que está diciendo. Y él ahora se acaba de ir a tomar por saco. Estamos en su casa. Está aquí enfrente, básicamente. Vamos para allá. Esa casa también es muy, muy grande, ¿no? Mira. Todo como... Como sabes, como... Como gran... Uy. Posiblemente son las restringidas, ¿eh? Vale, 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 vale. ¿Esto qué es? Uy, jijiji. Ahí yo. Está aquí al fondo, míralo. ¿Estamos? Vaya. Aria, hostil, trepar. Vale. Viene de vuelta, viene de vuelta, viene de vuelta. Una latita. Uh, papaya de celaya. Oye, y si le tiro eso encima cuando venga, sabes. Pero sigue allá afuera, sigue allá afuera. Uy, esto me puede reconocer, ¿eh? Activamos esto. Objetivo. Ricardo del Rico. Nos lo llevan. ¿Dónde se va Héctor, Héctor Delgado? Se va aquí al fondo de la habitación, ¿eh? Vale, está aquí, está aquí, ¿no? ¿Está aquí? Está aquí abajo, más bien. Aquí está asegurado. No hay nada en la habitación. No hay nada en la habitación. Por favor, por favor. No hay nada. Oye, es mí. El jardín está cerrado y estoy adelante. Usar combinaciones. Esta es una combinación de la casa de Rico. Vale, 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 vale. Me metemos aquí. Viene el compañero. Vale. Casi... Falta... Falta Rico solamente. Rico viene subiendo, ¿eh? ¿No? No viene subiendo. Olvídala. Es que... Necesito que venga aquí. ¿O se viene subiendo? Un momento. Creo que se viene subiendo. Se viene subiendo, ¿no? Vine para acá. Papi. Papi, papi. Rico. ¿Qué haces? ¿Qué haces, monseñor? Ahora es en el piso de abajo, ¿sabes? Y tiene mucha gente con él ahorita, ¿eh? Reproducir voz en off, romper cristal de vitrina. Vale, 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 vale. Qué guapo carro, ¿eh? Mirála, mirála. Correcto. Vale, gente, vale, gente. Vamos a dejar así que este video y continuamos en el siguiente videito, gente. Chao, chao. Que dice mucho.